De México para el mundo Les traigo esta linda cumbia Es un ritmo muy sabroso No es una salsa ni es una rumba Lo bailan la cubana La venezolana y la mexicana Pero la que mejor baila Es la tremenda colombiana Que lo baila ese leador Esa es la cubana Que lo baila Rosa La venezolana Y Lorena Herrera Es la mexicana Y Sofía Vergara Es la colombiana Muévelo, muévelo, muévelo Ay, que sabroso lo mueve Como aguasua chocolatino Como estar batiendo nieve Muévelo, muévelo, muévelo Ay, que sabroso lo mueve Como aguasua chocolatino Como estar batiendo nieve De México, muévelo, muévelo De México, muévelo, muévelo De México, muévelo, muévelo, muévelo De México para el mundo Estrello esta linda cumbia Es un ritmo muy sabroso No es una salsa ni es una rumba Lo bailan la cubana La venezolana y la mexicana Pero la que mejor baila Es la tremenda colombiana Que lo baile Celia Esa es la cubana Que lo baile Rosa La venezolana Y Lorena Herrera Es la mexicana Y Sofía Vergara Es la colombiana Muévelo, muévelo, muévelo Ay, que sabroso lo mueve Como aguasua chocolatino Como estar batiendo nieve Muévelo, muévelo, muévelo Ay, que sabroso lo mueve Como aguasua chocolatino Como estar batiendo nieve Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Cuando esté aquí Ya te lo haim Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo Me estaba comiendo un taco, en ese pueblo de Tula Cuando pasó bien sentada, una muchacha en su mula Rápido presentó el taco, dije menos tarde chula Y me contestó sonriendo, se refiere a mi hola mula Claro que le digo a usted, no se me deje de chula A menos que usted se sienta menos chula que la mula Qué mula tan chula, qué chula tan mula Y viendo regreso para el centro de Tula Y ahora cuando miro a cualquier muchacha, bota de su mula Y a mi me relajo, digo respetuoso, buenas tardes chula Porque me recuerda, lo que me dijeron, una tarde en Tula Que si saludeba, a una mula chula, una chula mula Me estaba comiendo un taco, en ese pueblo de Tula Cuando pasó bien sentada, una muchacha en su mula Rápido que suelta el taco, dije menos tarde chula Y me contestó sonriendo, se refiere a mi hola mula Claro que le digo a usted, no se me deje de chula A menos que usted se sienta menos chula que la mula Qué mula tan chula, qué chula tan mula Y viendo regreso para el centro de Tula Ahora cuando miro a cualquier muchacha, bota de su mula Y a mi me relajo, digo respetuoso, buenas tardes chula Porque me recuerda, lo que me dijeron, una tarde en Tula Que si saludeba, a una mula chula, a una chula mula Que si saludeba, a una chula, a una chula, a una chula Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que si, que si, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo El que toca es el tamborero, camarada de corazón El que toca es el tamborero, camarada de corazón Que si, que si, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no, que ese poco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no y que no, que ese poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no, que ese poco rayado lo quiero yo El que toca es el tamborero, camarada de corazón El que toca es el tamborero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no y que no, que ese poco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que no hay que no Que sí, que sí, que sí, que no hay que no Que sí, que sí, que sí, que sí Pero para ti no hay que no Ese coco rayado lo quiero yo Es coco rayado lo quiero yo